¿Por qué hay la sensación de que el sector empresarial, al sentarse a la mesa con el poder, ventila únicamente las cosas que le atañen a sus intereses particulares, económicos, y no va hacia los intereses sociales? Yo digo que el empresario se dedica realmente a invertir, a tratar de buscar su productividad, su eficiencia, su proceso de reinversión. Siempre que se habla de que el empresario lo único que quiere es su propio beneficio, olvida a todo mundo decir que lo que quiere el empresario es ganar dinero para volverlo a reinvertir y tratar de hacer que las cosas crezcan. Pero también debe haber una preocupación por su entorno social y por las condiciones. Yo creo que en eso estamos. Y yo sí veo a las empresas grandes del país preocupadas por temas como los que tú acabas de indicar. Pero yo no he visto hasta ahorita un pronunciamiento al sector empresarial al respecto de tres, cuatro cosas que han sido cruciales en los últimos meses y que se han quedado ahí. Y que hemos escuchado más incluso opiniones más contundentes de instituciones extranjeras, de gobiernos extranjeros, particularmente norteamericanos, ahora el Parlamento Europeo. Es decir, ¿por qué las voces fuertes en este país para ciertas cuestiones de derechos indispensables, sociales, de libertad, de derechos humanos, tienen que venir de fuera y no de adentro? No, sí ha habido comunicados de esa naturaleza. Ha habido una cantidad enorme de reuniones al respecto. Pero no hay un comunicado, por ejemplo, de ningún sector empresarial respecto, por ejemplo, al asesinato de periodistas, respecto al hostigamiento de la libertad de expresión desde una mañanera. Si tú vas a ver los foros que organizó el CCD en estos días pasados, en esos seis foros que hicimos, ahí aparecen todos esos temas, aparecen dichos abiertamente y aparecen de alguna manera planteamientos. Sí, pero dichos en la individual por persona, no por la institución. No, bueno, pero la institución lo está avalando, lo está promoviendo, está haciendo que se hable del tema y de alguna manera se... Y ya hay un resumen que hoy empezó a circular en estos días de cuáles son las conclusiones de ese foro y esos temas vienen. Yo traté en esta última fase de mi mandato como presidente del CCD de cuestionarnos estas cosas. Esto tiene un problema institucional en nuestro país y es no podemos continuar con una situación donde el presidencialismo de nuestro país domina todo el panorama. Amigos de Código Magenta, estamos hoy aquí con nuestro amigo Carlos Salazar Ovelí, presidente saliente ya del CCE. Un periodo pues de tres años, Carlos. Tres años. Tres años que cuando se comentaba que irías por uno máximo por dos años a hacer la transición y terminaste pues llegando hasta el medio sexenio. Y bueno, en medio de todo esto no ha sido una situación, digamos así, en general para el empresariado y el gobierno de toda tersura. Evidentemente ha habido situaciones positivas, otras no tanto y unas muy ríspidas. Pero nos gustaría escuchar de la voz de ti qué es el balance que das tú de tu periodo, de tu gestión al frente del Consejo Coordinador Empresarial en estos tres años. ¿Qué encontraste cuando llegaste y cuál fue tu derrotero para entregar lo que entregaste en este tercer año? Primero que todo, Ramón Alberto, yo te agradezco mucho esta invitación que me haces, que me permites hablar con ese público cada vez mayor y amplio que tú tienes. Te felicito por cómo has estado siempre evolucionando como periodista y siempre como un periodista crítico, un periodista de opinión y que de alguna manera ayuda a conducir las conclusiones de todos los que te escuchamos. Así que muchas gracias por permitirme estar aquí. Yo acabo de vivir una época muy importante de mi vida. Dediqué tres años, yo también había puesto en mi escenario personal no máximo de dos. Al final las condiciones no se me dieron para que yo pudiera soltar esto al segundo año. Y tuve que tener un tercer año que tuvo un costo sobre todo familiar bastante alto. Sin embargo, me siento muy satisfecho de lo que acabamos de hacer. ¿Y por qué es satisfecho, Ramón Alberto? Porque cuando uno hace las cosas con toda su pasión, con todo su entusiasmo, tratando siempre de equilibrar y de entender el mandato que se te da, la responsabilidad que tienes, me parece a mí que uno puede sentirse satisfecho. Uno no controla el resultado, pero sí puede controlar el proceso, sí puede controlar las formas en las cuales uno intenta hacer lo que intenta. Y yo siento satisfacción de haber puesto lo mejor de mí para poderlo lograr. Pero por otro lado, también tengo el sabor amargo que te queda siempre de no haber logrado todo aquello que crees que se pudo hacer. Déjame interrumpirte para preguntarte algo. ¿Qué es lo que hace que Carlos Salazar, un exitoso mexicano de la cultura del esfuerzo, que hizo una gran carrera dentro del mundo empresarial, particularmente dentro de FEMSA, que llevó a los niveles en que se tiene ahora, que ya había optado por propiedad, porque así es la estructura corporativa, el retiro, el entrar de lleno al mainstream, a la lavadora de la política y la economía y el mundo empresarial, ¿qué es lo que te motivó tomar esta posición? Mira, Romalberto, yo siempre he estado muy orientado a tratar de que la crítica a lo que pasa en nuestras comunidades no se quede en un café y no se quede. Yo he dado clases durante tantísimos años y les digo a mis alumnos que mientras se siga diagnosticando a México alrededor de un vaso de whisky, dándole vueltas a los hielitos, no hacemos nada. Así es. Yo me sentía corresponsable de lo que estábamos viviendo, porque sí, los mexicanos tenemos una responsabilidad también de lo que hemos vivido y los empresarios también. Y ahorita te podría dar algunos pincelazos de por qué creo que tenemos una responsabilidad con eso. Yo he tenido siempre esa orientación. Tú sabes que he participado siempre, siempre en las cuestiones sociales de mi comunidad. Ahí está de alguna manera mi paso por Sintermex y tantas, tantas organizaciones en las cuales yo he tratado de promover. Me siento muy orgulloso del Consejo Nuevo León. Aún cuando yo tenía mi trabajo dentro de la compañía y yo buscaba ser más empresa y mejor empresa, pues siempre con un ojo visto a lo que sucedía alrededor de nosotros, tratando de que eso se convirtiese en una propuesta y no solamente en una crítica. Yo ahora critico cada vez más a los que solamente se dedican a hacer la posición de que esto está mal y esto está mal, pero nunca proponen cómo poder hacer que esté bien. Bueno, eso fue lo que me animó. Por otro lado, yo tenía las condiciones, como tú dices, no tenía una responsabilidad tan fuerte. Había empezado un negocio empresarial, hoy tengo ya tres negocitos que ahí van caminando, pero había empezado el primero de ellos y pues sentía yo que tenía el suficiente tiempo. Tenía ya después de haber tenido esa carrera tan amplia, tan larga dentro de FEMSA, pues mis hijas se habían casado, yo no tenía una necesidad económica, podía dedicarle el tiempo. Estos trabajos son pro bono, entonces bueno, requiere uno tener una estructura económica que te sostenga para poder animarte a hacer una cosa de estas. Entonces todas las condiciones se habían alineado a que pudiera yo, lo que no sabía Ramón Alberto era lo complicado que iba a hacer. Estos trabajos representan a todo el empresariado mexicano, al grandote, al chico, al agricultor, al financiero, al banquero, al comerciante, al exportador, a la pyme, a la mediana y a la grande. ¿Cuántas organizaciones dentro de ese C? Ahorita ya son 14, cuando yo entré eran 12, pero además de eso representa el 80% del PIB de México y eso lo hace todavía más complejo, porque cuando el agricultor te dice deberías de hacer esto y esto y esto, a lo mejor eso afecta al comerciante. Y cuando el comerciante te lo dice a lo mejor afecta al banquero y cuando el banquero lo quiere hacer a lo mejor afecta al empresario manufacturero. Entonces todo el día es un trabajo de equilibrio. Las reuniones de la Comisión Ejecutiva, donde se juntan los presidentes de las 14 organizaciones, son imperdibles. O sea, son increíbles reuniones, porque para el presidente es un aprendizaje diario el poder tratar de equilibrar esto. Y bueno, hubo ejemplos en donde las diferencias llegaron a que hubo que promover votaciones y las organizaciones salieron, las que estaban en contra de la posición que yo estaba tratando de impulsar, pues sacaron desplegados en los periódicos y dijeron que estaban completas y absolutamente en desacuerdo. Entonces tú imagínate vivir un medio en donde hay desacuerdos internos, desacuerdos con la autoridad, desacuerdos en las políticas, de desacuerdos en todo. Y tú tienes que ser de alguna manera el que busque equilibrar. Complejo. Bueno, siento que al final se lograron acuerdos interesantes, se lograron acuerdos que algunos transformarán la parte sobre todo social que tanto, te digo, no me ha interesado siempre a futuro. A ver, menciónanos cinco acciones concretas de las que tú te sientes orgulloso en tu paso por el Consejo Coordinador. Mira, en la mayor parte de los países se atoran los temas de pensiones y hay tantas presiones entre los sindicatos, la autoridad y los empresarios que no alcanzan, y el sector social, a entender dónde debe estar el equilibrio adecuado para las pensiones. Nosotros tenemos un sistema que viene desde ahora sí, desde el siglo pasado, donde provocamos una reforma de individualizar cuentas y crear lo que hoy todo mundo conoce coloquialmente como los Afores. Ahí se deposita el dinero que se le va ahorrando al trabajador. Y desde que se crearon las Afores se trató de hacer un sistema tripartito. Ponía lana del gobierno, ponía lana del trabajador y ponía lana del empresario. La mayor parte del dinero la ponía el empresario. Se ponía un 6% de ahorro. Se ponía casi 5 puntos por parte del empresario, 4.7%. Una cosa muy pequeñita del gobierno no llegaba a medio punto y la diferencia la ponía el trabajador. Mensualmente en el salario y eso se va ahorrando para el trabajador. Las Afores además son muy importantes porque en la medida en que ese dinero se va acumulando en estos sistemas de pensiones, esa lana empieza a servir para poder financiar grandes obras públicas en los países. Tú has oído los sistemas de pensiones de las universidades norteamericanas, de los encargados, bueno, de los militares. Hay sistemas enormes de pensiones en los países que son los que permiten el financiamiento posterior de grandes obras. Bueno, en México, hagan las cuentas, agarren un lápiz y un papel, promuevan 6% de ahorro a largo plazo y verán que cuando la persona llegue a su edad de jubilación, no va a tener dinero suficiente. Y era lo que nos estaba pasando en México. Fíjate, Ramón. O sea, estaba manejando un espejismo. Un espejismo. ¿Sabes con cuánto se retiraba en promedio un trabajador? ¿Con cuánto? Con el 30% de lo que había ganado en su última percepción. O sea, de jubilación, que viene el júbilo, no tenía nada. No se quería jubilar, no quería irse. ¿Por qué? Porque lo mandabas verdaderamente a la desgracia. Pero te agrego otro problema. ¿Sabes cuántos de los trabajadores mexicanos se podían retirar? ¿Cuántos? Eran tantas las reglas y tanto el tiempo que tú tenías que estar para poder tener acceso a un sistema de pensiones, que se retiraba también solo el 30% de los trabajadores. Si te tocaba la fortuna de retirarte, es porque eras parte de ese 30%. Ya que decían, qué bárbaro, qué bueno que te vas a jubilar, te daban el 30% del salario. Fíjate nada más. ¿Y qué pasa con esta modificación que hiciste? Bueno, lo que hicimos nosotros fue reconocer que si no se ahorraba más, lo simple, como eso, si no ahorras más, si no le dejas un fondo adicional, pues no ibas a poderlo lograr. Pasamos del 6%, que está ahora, al 15% ya por ley. Va a ir gradual, va a ir subiendo año por año, y en los próximos 5 años vamos a llegar ya al 15%. Ahora sí, su papel y su lápiz promuevan 15% de ahorro durante 30 años y verán que la persona se puede jubilar con un salario adecuado. Los porcentajes con los que el trabajador se va a retirar con este nuevo sistema de pensiones ya son similares a los de los países desarrollados. Se quitaron barreras para que ahora tengamos acceso mucho más gente a los procesos de jubilación y somos hoy un sistema de jubilación moderno, ágil, bueno. ¿Cuánto tiempo tendrá que pasar, Carlos, para que veamos esto maduro ya? Los próximos 5 años. Perfecto. Los próximos 5 años lo vamos a ver y vamos a tener un efecto colateral muy importante porque ahora, como se va a empezar a ahorrar mucho dinero, disponibilidad, 40% del ahorro, 40% del PIB va a ser lo que representa ese monto que va a haber dentro de las Afores. Que hay que ponerlo a trabajar. Que hay que ponerlo a trabajar. Pero ahora podemos enfrentar grandes obras de infraestructura en el país. Grandes. Oye, vamos a poner un tren rápido por todo México como lo tienen los países europeos. Vamos a poner líneas de cabotaje por todo el país para movernos con mayor facilidad y tener mejores sistemas logísticos. Lo que quieras, vamos a tener dinero para financiar grandes obras. Muy bien. Bueno, cuando se hable, cuando oigan las personas que el sistema de pensiones de México está hecho pedazos, nomás les pido que recuerden que el sistema que está hecho pedazos es el público. Claro. Este es el sistema privado y era nuestra obligación. ¿Qué implicó coordinar a los sindicatos, coordinar a la autoridad, que no era fácil, y coordinar a los empresarios que pusieran de su bolsa más lana? Que en un momento se iba a decir que veas tú pasado el threshold de no consultar con ciertos empresarios que estaban en desacuerdo. Como tú dijiste ahorita, nunca vas a darle gusto a nadie. Todos estuvieron consultados. Al final, una de las organizaciones que ya había firmado su acuerdo se echó para atrás, hubo que volver a convencerla, tuvimos que ir a su comisión ejecutiva. Esto fue largo y creo que muy trabajoso. ¿Y esto si lo combinas ya con la siguiente parte, que es la parte del outsourcing? Bueno, esto y el outsourcing, yo te diría, Ramón, que son de las cosas de impacto social más importante que tenemos en el país. ¿Qué estaba pasando con el outsourcing? Voy a dar, permíteme un minuto para darle unos datos aquí a tu auditorio, que son desgarradores. México tenemos una gran ventaja, Ramón Alberto. Somos 56 millones de personas como fuerza laboral. Yo ya no soy, yo ya estoy retirado, pero somos parte de esa fuerza laboral de México. Cualquier país europeo ya quisiera tener una fuerza laboral de 56 millones de personas. Todos los días se levantan 56 millones de seres humanos mexicanos a tratar de buscar el pan y tratar de buscar su sustento. Bueno, fíjense nomás qué lástima. De los 56 millones que salimos a trabajar, solo 20 somos formales. Todo ese choo. Formales significa estar dentro del proceso completo productivo que te lleva a tener seguridad social, infonávit y todo eso. Pero fíjate, yo he criticado esto. ¿De quién se preocupan los sindicatos? De los 20. ¿De quién se preocupa el SAT? De los 20. ¿De quién se preocupan las autoridades para recabar impuestos? De los 20. ¿A quién le ponen la normatividad de los reglamentos? A los 20. ¡Qué increíble! De 56 millones hemos llegado a 20. No ha habido nadie en la autoridad que se preocupe de un tema que es toral, es básico. Muchas de las broncas que tenemos de productividad en nuestro país tienen su origen en esto que les estoy diciendo. Como solamente somos 20, pues ahí es donde se hace todo el relajo. Pero fíjate lo que estaba pasando con el outsourcing. Solamente había 20. Y de esos había 4 millones que ya estaban en sistemas de subcontratación. Que no tenían necesariamente toda la estructura de reglamentaciones y de todo que implicaba tener un trabajo. Es decir, terminamos que de los 56, solamente 16 tenían servicio integral social. Y 40 millones... ¿Qué hicimos nosotros? Cuando presenta el presidente su propuesta de noviembre de 2020, era una barbaridad eso. ¿Por qué? Porque eliminaba una figura que sin duda es competitiva a nivel mundial. En realidad, pudimos convencer a la autoridad, a la Secretaría del Trabajo, a los sindicatos también, sentarte con todos ellos. Y a los empresarios. Y a los empresarios, de que teníamos que transitar a una figura de subcontratación especializada, que es la que se usa en todo el mundo. Pero que no podíamos seguir manteniendo figuras que no fueran justificantes. Que eran evasivas o elusivas. Que eran más bien elusivas, exactamente, Ramón. Que no se pagaba lo adecuado o que buscabas de alguna manera acomodarte. De la mano de eso, teníamos otro problema en México, que era el reparto de utilidades. Es muy importante. El reparto de utilidades, yo como empresario digo, bueno, esto se hizo a la luz de una ley de los años 70's, influenciado por la manera en que en Francia se estaba pensando en un modelo mucho más social. Francia se echó para atrás del modelo que había puesto a principios del año 2000. ¿Por qué? Porque era impensable lo que había propuesto. Se convertía en un impuesto adicional. Eso es lo que se convertía. Entonces, todo el mundo le había dado la vuelta al reparto de utilidades y había encontrado fórmulas a través del outsourcing de poder, de alguna manera, evitar el pago. ¿Qué hicimos nosotros? Proponer un tope. Y tampoco fue fácil. Tú imagínate tener al líder sindical y le digas, oiga, va usted a perder un derecho y ahora le voy a poner un tope. Aunque nunca se lo hubiese ganado, Ramón Alberto. Claro. Él, ante su membresía, pues estaba cediendo a algo. Bueno, pues todo esto se pudo lograr. Yo hubiera querido un tope más pequeño que el que se puso. ¿Cuál quedó? Quedó 90 días. Yo buscaba que no fuera más de 60. Sin embargo, bueno, yo creo que es mejor que lo que teníamos antes. ¿Por qué buscaba 60? Bueno, porque había habido también una enorme discusión dentro de los empresarios y a ellos les parecía, pues había quien proponía 30, había quien proponía... Claro. Los 90 eran razonables para otros y al final yo creía que en 60 era viable a sacarlo. No lo pudimos sacar. Por eso lo sacamos. Pues tenemos la parte de las pensiones, la parte de los ors y más dos. Seguimos. Los planes de infraestructura. Mucha gente dice, oye, pues se anunciaron dos planes de infraestructura, pero no se ha hecho nada. No es cierto. Hay más de un 50% de todas las inversiones que se anunciaron que ya están en proceso de ejecución. Y lo podemos ver en muchos lugares. Tú ahorita trata de conseguir soldadores en cualquier lugar. No hay. Trata de conseguir gente que sepa cuestiones de pailería y todo. Están llenos de trabajo. Por eso en Monterrey vemos una situación casi de pleno empleo, Ramón. Claro. ¿Por qué? Pues porque hay... Esto de que tenemos un problema económico, sí lo tenemos. Pero lo más trágico es que lo tenemos totalmente diferenciado por regiones del país. Monterrey a pleno empleo, creciendo, desarrollándose. No sentimos nosotros esas limitaciones. Y estados como Oaxaca y Guerrero con limitaciones enormes, enormes, en su capacidad de darle a la gente una mejor situación personal. Bueno, los planes de infraestructura, lo de los gasoductos. Si hubiéramos hecho lo que hicimos con los gasoductos en el sistema eléctrico, no estaríamos ahorita con este problema, no. ¿Cómo dejaste tú esta negociación del sistema eléctrico, de la reforma energética? ¿En qué estatus lo dejaste? Tú sabes que hace tres semanas todavía asistí yo al Parlamento Abierto del Congreso. Donde se dio el debate que si había sido o no había sido, que te habían invitado o no invitado. Todo ese lío. Yo fui y, bueno, yo me la pasé, bueno, porque creo que lo pusimos nuestros puntos de vista, pudimos aclarar cuáles eran nuestras propuestas y creo que tratamos o exhibimos de alguna manera el por qué la reforma eléctrica beneficia a la Comisión Federal, no beneficia a los mexicanos, no beneficia a los consumidores y no beneficia el futuro de nuestro país. Yo espero que los legisladores jueguen el rol de responsabilidad que tiene una decisión tan importante para los próximos años de nuestro país. Y es que no podemos nosotros permitir, como está redactado ahora sí, a la luz y a la semejanza de lo que quiere el señor Bartlett para la Comisión Federal. Tuviste la oportunidad, Carlos, además de juntarte con el grupo parlamentario, ¿tuviste la oportunidad de tener uno a uno con los diferentes líderes de los partidos, tanto de los partidos como de sus bancadas? Con todos, con todos, absolutamente. ¿Y qué encontraste en ellos? Encontré que, bueno, otra vez, este tema lo quieren politizar. Al final, la línea entre lo importante que es la parte económica y lo que implica esto para todos, y si quieres, invítame otro día a tu programa y les platico con detalle por qué esta es una mala medida, y por qué no beneficia al consumidor, y por qué al final es un planteamiento simple de precios y de tarifas en el cual deberíamos estar sentados. Y sobre todo cuando tienes una CFE que tiene el monopolio de la distribución, que ahí está el cuide del asunto. Lo demás ya es negociación. Lo que te quiero compartir a ti y a tu público, todos los legisladores con los que platicé razonan el que esto no es correcto. ¿Cómo van a votar? Esa es otra cosa. Porque a lo mejor tienen líneas políticas. O acuerdos. Pero cuando tú lo pones en papel y le demuestras y le llevas la relatoría de por qué se crearon estas figuras, por qué existe un porteo estampilla, por qué de alguna manera se subsidia cierta parte de la transmisión eléctrica, todo tiene una razón, Ramón. Claro. Atacar y decir que todo es por corrupción no es cierto. Y a mí me ha gustado poner este ejemplo, Ramón. Bueno, cuando el impuesto sobre la renta te recordarás que subió de 30 a 35 en un tiempo y de 35 llegó a 42, ¿te acuerdas que llegamos a pagar 42? Claro, claro. Tú imagínate cuando se estaba proponiendo que pagáramos 42 de impuesto, que viniese alguien y nos hubiera dicho a ti, a mí, al público que nos está escuchando que éramos corruptos por pagar 35 cuando se estaba proponiendo 42. Y que el argumento hubiera sido, no pagas 42, qué barbaridad, cuando nosotros estábamos pagando lo que la ley decía. Es un argumento que ponen en la comisión. Es que no pagan la transmisión. Oye, pues si la ley decía, ¿cómo iba a tener todo esto un subsidio? Sí, pero para no dejar esto a medias, ese subsidio del porto de estampilla representa el 3% del total de transmisión eléctrica del país. Y se habla como si fuera el 100, ¿eh? Claro. Y se argumenta corrupción para todo eso. Generalizada. Con esas bases, pues no hay manera de que tú puedas llegar a un diálogo. Aquellos que estaban haciéndolo, estaban aprovechando, como bien se dice en términos fiscales, un bracket para entrar y tener eso, mientras no cambian acceso. Era real. Déjame, ya nos metimos aquí, déjame darte nomás otro dato. Sí. La energía renovable producida en México representaba menos del 3%, menos del 3%. Cuando se crean estos incentivos, brinca del 3% al 16%. Señores, por eso se hicieron. Claro. Esa era la razón. Si tú dices ahora, Ramón, fíjate que ya fue suficiente, ya no queremos. Ah, bueno, por eso digo yo que es un problema de precios y tarifas. Siéntate en una mesa como esta y di, ya no te puedo dar una transmisión eléctrica subsidiada. Ah, bueno, pues ponme ahora el precio correcto y ya se acabó. A lo mejor ya no tienes el incentivo de 16 para pasar a 20. Ese es otro cantar. Claro. Pero no podemos nosotros analizar las cosas con ese sentido. Claro. Nosotros hemos dejado un documento lleno de propuestas, todas razonables, todas discutibles. Nosotros no podemos negociar por los que hayan invertido, ni nunca nos hemos abrogado ese derecho. Yo no tuve la forma de hacerlo. Cuando en el caso de los gasoductos, sí, los que estaban alrededor nos habían dado. Y se consiguió una buena negociación, finalmente. Entonces, nos habían dicho, usted negocie. Ah, pues nosotros nos sentamos a negociar. Claro. Lo dejamos a un nivel en donde ellos ya se volvieron a sentar y le pusieron el cierre a cada una de las cosas que cedían o no cedían. Y al final, bueno, nos entendimos. Y como país tenemos ahora la ventaja de tener gas. Tú imagínate que eso hace dos años y medio lo hubiéramos parado, Ramón. Claro. Estaríamos ahorita con la crisis europea y todo lo que tenemos ahorita. Imagínate lo que nos estaría pasando. Totalmente. Había propuestas también de la Comisión Federal de traer gas líquido para poder de alguna manera mover sus turbinas. Estaban haciendo inversiones, creo que en el estado de Tabasco, para poder recibir gas líquido y de alguna manera poder... De Turquía y de lugares. De lugares. Imagínate. Claro. Cuando teníamos un ducto marino que estaba ya instalado, que había costado más de dos mil millones de dólares y que se podía utilizar y hoy se utiliza. Claro. A ver, Carlos, en números... Es donde me dicen, bueno, el CSD no... Imagínate esas cosas que nosotros ayudamos a que se resolviesen. Claro. Ya, tenemos que hacer otra parte. En un ambiente que se tornó en ocasiones ríspido, difícil, difícil porque en el contexto político de la nueva administración, los estilos personales de gobernar, pues evidentemente no tenían el empate que se buscaba siempre. Y hubo en tu caso en particular acercamientos, alejamientos, calentamientos y enfriamientos que se dieron con el presidente, con ciertas partes del equipo presidencial. ¿Cuál es tu balance de eso? Porque se dice, a ver, Carlos, de pronto entra, el presidente acude a su toma de posesión. Se ve una empatía muy fuerte entre el presidente contigo, te elogia mucho, etc. Empieza un primer año muy batiente y de pronto la salida tuya en un evento en el que hablas de la revocación de mandatos de una manera no ficticia, sino diciendo si ustedes quieren hacer algo, pues ahí está. Se ha abierto una cosa que se llama revocación de mandatos, se interpreta mal, se toma como una cosa inadecuada, el presidente baja la cortina, hay un tiempo de enfriamiento, luego vienen acercamientos, se empiezan a entibiar las cosas, regresas y hay entradas, salidas. Toda esa cuestión, ¿cuál es tu balance de esa posición? Yo creo que mi relación con la autoridad y básicamente con el presidente fue una relación difícil, compleja. Él mismo públicamente la ha calificado de que no fue miel sobre hojuelas la relación que tuvo con mi persona, pero que al final yo creo que él lee que cuando tuvimos diferencias siempre fueron diferencias en la mesa, respetuosas. Yo no usé la estridencia para tratar de poner mis puntos de vista porque no estoy de acuerdo con eso. Siempre fueron pensando en un fin todavía superior a la persona del presidente y ya no se diga mi persona. El único fin que a mí me interesa y me ilusiona es que le vaya bien a México. Yo jamás fui a proponer propuestas para alguien o propuestas para obtener una mejoría en alguna situación. Siempre traté de ser objetivo. Eso obviamente también me ganó una cantidad enorme de problemáticas. Y me siento satisfecho de haber tenido ese tipo de relación y que se califique como una relación que no fue miel sobre hojuelas. Claro. Porque muchos, Ramón, y tú lo ves todos los días, tú de alguna manera lo editorializas a través de tu programa, la cantidad de personas que se han acercado siempre a la autoridad, ¿por qué? Porque les conviene y entonces van modificándose. Y entonces, a como sea la figura, ahí se mantienen y se van modificando de acuerdo a la estructura que se va poniendo. Yo creo que hay un fin último en todo esto. Y el fin último, si me permite, Ramón Alberto, no sé cuánto tiempo me queda en la entrevista. Adelante, adelante, adelante. Pero me interesa mucho mandar el mensaje, dos mensajes a todo mundo. Primero, un mensaje de optimismo. Estamos hoy en una situación ríspida, difícil. Sentimos que a veces amanecemos y se nos desbarata el país en las manos. La semana pasada hubo en las redes sociales un comunicado que a mí me causaba un gran desaliento. Decía, México, ¿qué le está pasando? Estamos hechos pedazos, estamos perdiendo al país. Se nos va como agua sobre las manos. Yo creo que tenemos un gran país. Tenemos la capacidad definitivamente de tener niveles de bienestar que no hemos podido alcanzar. Mucho por no entender claramente dónde están las prioridades. Mucho por estar viendo ese espejo retrovisor siempre del pasado. Tú me has oído, yo lo dije en estas últimas semanas. El presidente ha abusado de un periodo de revisionismo. Las sociedades requieren, como todo ser, como el cuerpo humano, de vez en cuando decir, oye, un shake, un estirón, para que nosotros podamos de alguna manera revisar de dónde venimos. Pero esto no te puedes quedar ahí. Las sociedades que se quedan revisionando, y tenemos la situación de la Revolución Francesa como ejemplo, pero podemos dar la romana, lo que pasó en el imperio, en mil cosas, que cuando entran en procesos de revisión diciendo todo el pasado fue malo, acaban cortando cabezas y después, como decía ese dicho, volviéndose ellos también parte del cadalso. Eso no le conviene a nadie y atrasa a todos. Y nos olvida el objetivo claro que debe tener una sociedad, y ahí está mi segundo comentario. Segundo comentario es, cualquier persona que esté teniendo una responsabilidad pública tiene que pensar en los que menos tienen. Yo creo que ese mensaje que hoy está impreso en la dimensión social del empresario, Ramón, debe ser básico. Nosotros requerimos que las personas que menos han tenido capacidad en México tengan capacidad de moverse, de movilizarse. Para esto requerimos muchas cosas, pero destaco organización, disciplina, respeto a la legalidad, ordenar los procesos educativos adecuadamente. Sí, mismo, requeremos una cantidad enorme de civilidad. No podemos protestar haciendo lo que vimos la semana pasada aquí en nuestra propia ciudad. Qué bueno que se proteste, qué bueno que se haga, pero qué bueno que no traspase el derecho de los demás. Yo creo que México puede tener niveles mucho mejores de bienestar. Creo que sí podemos preocuparnos en pocos años, fíjate, Ramón, lo que te digo, en pocos años de levantar el nivel de vida de la población. Creo que podemos de alguna manera hacer que las cosas funcionen mejor en nuestro país, en todos los frentes, en todos los frentes. Yo tengo una gran esperanza que mientras me dé Dios vida, podamos seguir con este discurso, tratando de influir con cosas sensatas a cada problema que se nos presenta. Dos últimas cuestiones importantes que la gente se está preguntando. Número uno, ¿por qué hay la sensación de que el sector empresarial, al sentarse a la mesa con el poder, no saca, no ventila las cosas, ventila únicamente las cosas que le atañen a sus intereses particulares, económicos, y no va hacia los intereses sociales? Por ejemplo, nunca hemos visto que la comunidad empresarial, por así decirlo, salga a decir, oye, el tema de feminicidios, el tema de derechos humanos, el tema de los periodistas hostigados, el problema de ser México el país co-líder en asesinato de periodistas, en libertad de expresión. Es decir, hay muchos asuntos en carpetas puestas sobre la mesa que se cuestionan, pero que por una u otra manera o no se asumen por el sector empresarial o se asumen de una manera muy tibia que no se escucha. Mira, yo creo que nos falta mucho también comunicar adecuadamente lo que sí hace el sector empresarial. Yo digo que el empresario se dedica realmente a invertir, a tratar de buscar su productividad, su eficiencia, su proceso de reinversión. Siempre que se habla de que el empresario lo único que quiere es su propio beneficio, olvida a todo mundo decir que lo que quiere el empresario es ganar dinero para volverlo a reinvertir y tratar de hacer que las cosas crezcan. Más del 80% de la inversión que se realiza en una sociedad son reinversión de utilidades. La utilidad el empresario no la agarra para tener un salón como el de Magpato, para estarse aventando los billetes y bañándose en ellos. Los utiliza para volver a reinvertir. Él debe de empezar, en mi opinión, como decía alguien que yo admiré mucho y leí todos sus libros, Carlos Llano, como un pensador profundo. La responsabilidad empieza con uno mismo y luego con los que están cerca de ti. El empresario debe de responsabilizarse por las cosas que están cerca de él, que en sus fábricas se respete a las mujeres, se respete la diversidad, se respete la integración de cualquier orientación sexual, política, étnica, todo. El empresario debe de promover facilidades a las madres, a las madres solteras. El empresario debe de tener salarios adecuados. El empresario debe de pagar sus impuestos adecuados. El empresario debe cumplir con todas las regulaciones que le impone la ley y más allá, si es posible. Pero también debe haber una preocupación por su entorno social y por las condiciones. Cuando tú eres capaz de cumplir lo que tienes a tu cercanía, tienes que empezar a cumplir lo que yo les digo a mis alumnos, empecemos a preocuparnos por la banqueta de nuestra casa y luego preocupémonos por el sector profesional donde me encuentro y luego por mi gremio y luego por mi comunidad y acabo preocupándome por mi país. Lo que yo no justifico es que alguien hable del país sin haberse preocupado de la responsabilidad primaria que tiene, que es con sus propios trabajadores. Yo creo que en eso estamos y yo sí veo a las empresas grandes del país preocupadas por temas como los que tú acabas de indicar. Pero yo no he visto hasta ahorita un pronunciamiento al sector empresarial porque además al respecto de tres, cuatro cosas que han sido cruciales en los últimos meses y que se han quedado ahí. Y que hemos escuchado más incluso opiniones más contundentes de instituciones extranjeras, de gobiernos extranjeros, particularmente norteamericanos, ahora el Parlamento Europeo. Es decir, ¿por qué las voces fuertes en este país para ciertas cuestiones de derechos indispensables, sociales, de libertad, de derechos humanos? Tiene que venir de fuera y no de adentro. Yo creo que sí ha habido comunicados de esa naturaleza, ha habido una cantidad enorme de reuniones al respecto. Yo en el CSE lo promoví, promoví siempre las agendas que de alguna manera buscaban evitar cualquier situación en donde la autoridad se convertía en un autoritarismo y de alguna manera traspasaba las barreras que... Pero no hay un comunicado, por ejemplo, de ningún sector empresarial respecto, por ejemplo, al asesinato de periodistas, respecto al hostigamiento de la libertad de expresión desde una mañanera. Si tú vas a ver los foros que organizó el CSE en estos días pasados, en esos seis foros que hicimos, ahí aparecen todos esos temas, aparecen dichos abiertamente y aparecen de alguna manera planteamientos... Sí, pero dichos en la individual por persona, no por la institución. No, bueno, pero la institución lo está avalando, lo está promoviendo, está haciendo que se hable del tema y de alguna manera se... Y ya hay un resumen que empezó a circular en estos días de cuáles son las conclusiones de ese foro y esos temas vienen. No, a mí me preocupa mucho más, Ramón, otra vez, esa discordancia entre buscar objetivos que a veces no sientes que son tuyos y los que sí son tuyos no cumplirlos. Nosotros necesitamos obligar, promover, orientar, para que después quede obligado a que cada uno de los empresarios de México vaya cumpliendo con sus responsabilidades básicas. Perfecto. Una última pregunta. Se habla mucho de que el sector empresarial en este modelo de país que hemos llevado, que se ha llevado, no lo vemos, se ha llevado por la autoridad en turno, particularmente por el presidente de sus mañaneras, a una radicalización, a una polarización. Eso ha terminado por invadir, por contaminar el ámbito empresarial en donde básicamente se manejan dos grupos. El grupo que está cerca del poder, el grupo que tiene los contratos, las concesiones, el favor presidencial y del gobierno en turno, y por otro lado, grupos empresariales que no tengan un favor en turno, etc. No tienen ninguna cosa con el gobierno, pero se le está afectando intereses que tienen que ver con energía, con cuestiones fiscales, con devoluciones del IVA no operadas, etc. Y eso ha hecho que de una u otra manera se diga en este país, y concretamente se habla abiertamente del grupo Ciudad de México y del grupo Monterrey, que están distanciados, que uno promovía un liderazgo sucesorio tuyo de carácter complaciente y otro no tan complaciente, en este caso el caso de Cervantes, contra el caso de Bosco. ¿Qué se responde a eso? ¿Cuál es tu conclusión de ese debate? Yo creo que el debate es mucho más complejo que eso. Vivimos un país que es polifacético, donde hay intereses de todo tipo, pero yo creo que la raíz del problema no está en cómo se acomodan los grupos, sino cómo se usa la autoridad. Yo creo que la raíz del problema está en cuestionarnos si este modelo presidencialista, donde el Poder Ejecutivo es el único que manda y traspasa al Poder Judicial y al Poder Legislativo. Se habla de contrapesos, y yo cada vez que oigo eso digo, a ver, ¿qué definición tan simplista va? Lo que nosotros tenemos es que institucionalmente la estructura de una sociedad tiene contrapesos de definición. El principal contrapeso es exigir que el Poder Legislativo y el Poder Judicial trabajen realmente para que el Poder Ejecutivo no se convierta en lo que se ha convertido. No ahora, Ramón, toda la vida. Los presidentes de México han tenido tal poder que al final siempre hay una serie de satélites a su alrededor, de cualquier manera que lo quieras, económicos, sociales, políticos, culturales, y se ponen las marcas en cada sexenio de cuál es la orientación cultural, social, política y económica. Entonces, nosotros lo que tenemos que revisar es si nuestra estructura de poder y las influencias de todo esto se dan adecuadas. Yo traté en esta última fase de mi mandato como presidente del CCE de cuestionarnos estas cosas. Yo invito a tu auditorio a que, porque está en las redes, agarren una sobre todo de los foros estos que organizamos hace unos días y hay uno que habla de institucionalización y democracia. Es imperdible, Ramón. Yo le decía ahorita aquí a Rodrigo, que está aquí con nosotros, aunque no está a cámara, que no se la pierda. Es una hora bien dedicada, bien invertida. Porque te refleja, en mi opinión, la problemática de adeveras que tenemos. La real. El que piense el grupo fulano, sultano, eso es intrascendente. Porque al final es relativo. Pero al final le cuenta que es la real política. Pero es relativo, porque dentro de esos grupos, además, no hay una que digas tú, es que todos piensan igual. Tampoco, va. No, claro que no. O todos hay opiniones. Pero debe haber puntos de encuentro. Bueno, yo no los veo, los puntos de encuentro en eso, porque inclusive en cualquier grupo donde esté políticamente o regionalmente, pues hay unos que quieren acercarse más al poder y otros menos. Y de acuerdo también a las circunstancias del negocio que tengan. Entonces, todo eso, lo que deberíamos cuestionarnos y a lo que yo invito a todos es, esto tiene un problema institucional en nuestro país. Y es, no podemos continuar con una situación donde el presidencialismo de nuestro país domina todo el panorama. Así es. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos pasa. ¿Sientes en la sucesión de Efesios Cervantes el camino adecuado a lo que tú trazaste y va a seguir? Sí, bueno, yo creo que Paco tiene, Francisco Cervantes tiene virtudes y cualidades que a lo mejor yo no las tengo tan asendradas, él tiene más capacidad que yo de poder conectar gente y hacer y volver. Yo creo que hay un equipo reflexivo que va a ayudar a Paco y a Francisco en todo lo que tenga que hacer y yo creo que él va a hacer un enorme, enorme trabajo como presidente del CCE porque también hay cimientos muy buenos para que él se pueda aprovechar. Yo le he dicho a él, se lo digo a todos, se lo digo a Cámara, siempre estaré disponible, no por tener una influencia personal, eso tú sabes, Ramón, que a mí ya no me interesa en lo más mínimo. Lo que me interesa es ser vía de poder hacer que las cosas funcionen mejor en el país en el que creo y en la sociedad que sueño. Muy bien. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Y esperamos pronto vernos por aquí para hablar de temas así en particular, como dijiste. Cítame cuando quieras. El caso energético que es un caso importante. Y después también hablar de Nuevo León y hablar de por qué podemos hacer cosas mejores por nuestro Estado. Hay tantos temas que de alguna manera merecen reflexión y merecen que de alguna manera clara, honesta, transparente podamos sacarlos a la luz pública. Gracias, Carlos. Gracias, Ramón. Gracias, amigos. Hasta la próxima. Gracias.